¿Tú me dices? Buenos días gente, este es nuestro primer video de coches en YouTube La camioneta que ahora toca es la nueva bike M50S Sports De recientemente llegada a México hace 6 meses No hay nada mejor que un usuario de ella que tiene 2 meses con ella Que les platique como está y se animen en su compra Esta camioneta cuenta con lo que viene siendo un volumen Esta camioneta contiene lo que es espacio para 7 pasajeros Tiene un ring 14 También tiene un motor de 4 cilindros naturalmente aspirado Su disposición de este motor es longitudinal Debido a que cuenta con tracción trasera Esta camioneta es muy buena al parecer La he usado demasiado por estos 2 meses Al menos en donde yo vivo Su desempeño es de lo mejor Y ahorra mucho combustible Pero, ¿quieren saber que hay en el interior? Comencemos adentro Estamos adentro de la camioneta Lo cual podemos ver que es un volante bastante bueno Tiene buen tamaño Es cómodo al manejar También cuenta con una dirección eléctricamente asistida Es de las direcciones más modernas que hay en el mercado Ya que su conducción es bastante suave Gracias a esta forma Cuenta con solo dos bocinas Pero créame, esas dos bocinas bastan También contamos con lo que viene siendo 5 velocidades Más reversa Contamos con un cenicero Contamos con aire acondicionado Ya saben las posiciones del aire acondicionado Su cenicero aparte Igual contamos con lo que viene siendo Esta pantalla de infoentretenimiento Que trae Google Play Store Lo que viene siendo es Android Nada más chequense el tamaño de la pantalla ¿Sí? Es una pantalla bastante amplia Que lo cual sin problemas podemos reproducir videos Igual podemos meterle a esta pantalla Lo que viene siendo una memoria USB Con películas Si así lo deseas Y la reproduces acá Igual tiene Google Chrome Se puede ir viendo YouTube Le compartes internet Y al menos eso para el entretenimiento De las demás personas De las amenidades que trae esta camioneta Es que trae una cámara de reversa Trae esta cámara de reversa Que la verdad a mi parecer Se ve genial Es de las mejores cámaras de reversa Que he visto Al menos en los coches Que he conocido Y por el precio de esta camioneta La verdad es que vale mucho la pena Trae lo que viene siendo Su tablero ¿Sí? Trae Lo que viene siendo también Ajuste de posición de luces Puedes subirlas O bajarlas Dependiendo que es lo que quieras También trae Lo que viene siendo Un faro trasero En la parte de atrás ¿Sí? Este es el faro trasero Veanlo La verdad es que ahorita es de día Pero en las noches Sirve demasiado Cuando uno sale a carretera O al menos en mi zona Que es de mucha niebla Está perfecto Ahora estamos aquí En el interior De la parte de medio De la camioneta Lo cual Trae Una disposición De dos asientos En la parte de medio Y tres asientos atrás La verdad Trae un espacio Muy amplio Mega amplio Más Que lo que viene siendo Toyota Avanza Y Ertiga Suzuki Estos asientos Son totalmente reclinables Si es que no va nadie atrás Se pueden reclinar Pero Tendrías que hacer este asiento Un poquito más para adelante Para no estorbar mucho A la persona Que va hasta allá atrás Trae también Lo que trae Su descansa brazos Y Trae Portavasos En la puerta Si La verdad Es que es una camioneta Bastante amplia Familiar Se puede meter Para el transporte Público Para Turismo Hemos viajado Al pico De Orizaba Y la camioneta Subió sin problemas Debido a que Trae la tracción Trasera Y tiene ese empuje Bien Dicen los alemanes Que es mejor empujar Que arrastrar Entonces Ahí es un punto bueno Para esta camioneta Bueno Ahora estamos aquí En la parte de atrás Y se preguntaban Si tenía espacio La verdad Es que para hacer Una camioneta De estas dimensiones Trae un espacio bueno Pero si Lo que quieres es Ir de viaje Y llevarte Muchísimas cosas Te van a caber Las maletas Pero van a estar Muy encimadas Esa es una De las desventajas Pero de ahí en fuera Las puedes colocar En medio O puedes cerrar La cajuela Y colocarlas Amontonadas aquí No hay problema También trae Lo que viene siendo Se puede acostar Los asientos Se puede quitar Trae Para quitar Sus barras Para quitar Los asientos Y bueno Esta La verdad Es que es una Gran opción Una buena Camioneta Y por el precio Que está En el mercado Es un precio Es un precio Bastante competitivo A comparación De sus competidores Peugeot Rifter Suzuki Ertiga Toyota Avanza Honda BRB La verdad Es que esta Es la más barata Cuesta Alrededor De 260 mil Pesos Lo cual Para mi Es un precio Excelente Trae Todas las Este Trae todos Los accesorios La puedes pedir A nosotros Nos la dieron Con película De seguridad Y tapetes De uso rudo Pero Eso ya es cosa De tu asesor Al igual que nos Nos dieron Con tapones Y ahorita Si quieren ver Cómo se maneja Ahorita Les dejamos Un pequeño clip Así que Acompáñenme Bueno Y hemos llegado Al final De este video La verdad Es que yo estoy Muy contento Con la camioneta La camioneta Ya le metimos Sus primeros 3 mil kilómetros Ya la llevamos Al servicio Que en nuestra Concesionaria Que es Veracruz Fue totalmente Gratis Les voy a dejar El número De mi asesor Que me vendió La camioneta La verdad Es que 100% Recomendable No importa Si hay no Oído marcas Chinas Que son Malas Malos comentarios La verdad Es que para mi Esta es De las mejores La verdad Le compite Perfectamente A lo que vienen Siendo las marcas Que ya estaban En el país Y bueno No hay nada más Que decir Suscríbanse Denle like Y nos vemos En el siguiente video Les dejaré Redes sociales Y todo Para que nos sigan En TikTok